¿Qué es el equipo francés? ¿Qué es el equipo francés? Sí, nos jaló poquito, pero bueno, de ahí nos reseteamos, sabíamos que estábamos en una competencia, simplemente hacerlo como una competencia, como uno más de nuestros entrenamientos y así es como proseguimos. Y bueno, empezaron a caer los 10, empezamos a entrar todos en el amarillo y pues así nos cerramos. Tuvimos ahí al principio poquillos de nervios y así, pero bueno, pudimos reaccionar ante la situación y pues eso nos dio un resultado positivo y pues qué bueno que sea así. Y hay que seguir adelante, hay que seguir paso a paso, paso a paso el día de hoy. Ahora enfrentar a los franceses y bueno, ¿algún cambio de estrategia o todo va a seguir? ¿Van a platicar con el entrenador? ¿Cómo lo van a tomar esto? Pues sí, obviamente va a haber alguna sesión ahorita con el entrenador, nos va a decir algo, nos va a hacer correcciones y pues la estrategia él sabrá cómo nos vamos a acomodar. Pero pues prácticamente es lo mismo, ¿no? Es tirar y hacer buenos tiros siempre. No importa lo que pase o no importa quién esté enfrente, buenos tiros antes que nada, esa es la clave.